...puntos del pueblo. Lamentablemente hay situaciones que hoy se manejan y se dicen, desconocemos, si la administración que está entrando considera que hay cosas, fallas, errores, irregularidades, pues lo único que le podemos decir es que proceda conforme a derecho y no lo que se diga o se haga. Tienen toda la facultad del mundo para poder inconformarse definitivamente, pero también nosotros como panistas queremos decir que mantenemos la marca y no podemos ser copartícitos de una responsabilidad cuya única, ahora sí que lamentable posición fue haber prestado el nombre para que contendieran a estas personas por medio de acción nacional. Entonces esperemos que la ciudadanía en Madero, que la gente, que los maderenses, que somos todos, nos den precisamente esta carrera y nos den esta oportunidad de poder decir que los panistas estamos al margen, los panistas estamos todavía, no sabemos qué situación se está presentando y los panistas estamos molestos ante los rumores que se dicen de la administración que acaba de terminar y sí le pedimos a la administración nueva que maneje todo, por favor, de alguna manera que si tienen que algo que encontrar, no hay que buscar, pues que lo hagan y que proceda conforme lo marcan las normas, que es la ley que nos rige en todos los ámbitos. Nosotros como panistas estamos al margen, no les conocemos, pero sí queremos que se nos diga que los panistas no participamos al 100% en esta administración porque la expresión del panismo en esta administración fue mínima. El alcalde llegó ahí por el partido. Por el partido. Llegó por ustedes. Exactamente. Nosotros como partido, nosotros lo que estamos diciendo es que como partido aceptamos la responsabilidad moral que se nos pueda enjuiciar por el hecho de haber sido una administración de extracción panista. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero también queremos dejar establecido que nosotros como panistas queremos que se haga una revisión exhaustiva de la situación que se rumora o que se fomenta o que dice la administración que está entrando, que hay irregularidades porque nosotros como partido no es nada más una administración o una campaña, son las que van a venir más adelante y queremos salir a la calle con la cara en alto para decirle a la ciudadanía, somos panistas, nosotros como partido tenemos 80 años, aquí en la ciudad tenemos 30 años y por lo tanto queremos que se rumora dar la oportunidad en su momento dado, cuando así sea, de participar. Por eso es que ahorita que se avecina un nuevo proceso electoral el año que entra, que es el Congreso del Estado, nosotros como panistas, para ya no vernos inmiscuidos en situaciones que tenemos que dar la cara a que es una serie que nosotros no tuvimos nada que ver, queremos.